¡Ey! ¡Saca la pelota de los pies! ¡Yusy, Yusy para Maradona! ¡Esperamos el camino! ¡Yusy, Yusy para Maradona! ¡Uy, Eusy para Maradona! Lucha a mi, Maradona, frota la pelota ¡Jedro al cabildo, tío! ¡Durra para la bandera! ¡Y a Correpo! ¡El arquero al tirador! ¡Rue para Diego! ¡La tiene Maradona! Maradona tocando muy bien para Yusy ¡Yusy para Maradona! ¡Maga! ¡Se la llevó! ¡Siempre Maradona! ¡Vo por el camino! ¡Maldano que protege la pelota! ¡Retrocede! Siempre Valdano, Valdano destaco para Diego La tiene Maradona, lo marcan tres mil veces Lo llega por el izquierdo, ya tiene Maradona Maradona, 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 Maradona Maradona, 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 Maradona Maradona, Maradona que se va a hacer tres por el camino Cruce y para Maradona, Maradona que hace la pausa Que inteligente, y va a ser cívico de central Así que Valdano, por el medio, Maradona con la fuerza Escapada, por el camino, Maradona, Maradona, Maradona Siempre Maradona, pego, Maradona, Maradona La tiene Maradona, todo puede ser Y así para Maradona, a ver si se es Ahí va Maradona, de cantar por el camino Maradona, Maradona que estáis con su del camino Siempre Maradona, Ante, enganche, po de campeón Para Borruchaña, Sular, Valdana, Meotra La peruta va para Maradona, Maradona, Pude tocar para Enrique Siempre Maradona, es un drible Se va, se va al 3-3, siempre Diego Genial, genial, genial Y poco para Valdano, entra Maradona Con tanto la importación Chupa, saca una tonesto, chupo Que chupa para Enrique, su ring como enganche Vamos a estar para arriba Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos pita la pelota parabona, arranca por la decha del sueño del punto bumbial y el cifre se puede tocar por la corrucciones 5 El viento, en cambio, en cambio, en cambio ¡Cantando la lucha! Parabona la pongo a la gladora, a ir hasta 100 de 4,3 por el camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!